No hay nada más práctico que encontrar a Dios Es decir, enamorarse profundamente y sin mirar atrás Aquello de lo que te enamores Lo que arrebate tu imaginación Afectará todo Determinará lo que haga levantarte por la mañana Lo que harás con tus atardeceres Cómo pases tus fines de semana Lo que leas A quien conozcas Lo que te rompe el corazón Y lo que te llene de asombro Con alegría y agradecimiento Enamórate, permanece enamorado Y eso lo decidirá todo Nada puede importar más Que encontrar a Dios Nada puede importar más Que encontrar a Dios Enamórate, permanece enamorado Enamórate, permanece en el amor Enamórate, todo será de otra manera Será lo que te saca de la cama por la mañana Lo que decidas hacer con tus atardeceres Será lo que atrapa tu imaginación Y acaba por ir dejando Y acaba por ir dejando su huella en todo Lo que lees, lo que conoces Lo que rompe tu corazón Lo que te sobrecoge Permanece en el amor Enamórate, todo será de otra manera El amor